con Juan Becerra Costa, conductor de Informe Capital en Capital 21. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Vicente, pues muy contento de saludarte a ti y a todo el auditorio. Abrazo muy fuerte. ¿Cómo ves la situación en México, en el mundo, complicada y con ahí con una batalla de narrativas que bien vale la pena analizar, eh? Pues ya lo platicaba con Quique Legorreta, con la doctora en la mesa, de diálogo, León Krause. Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Porque León Krause cree que México está del lado equivocado de la historia al no imponer sanciones a Rusia, en momentos en que medios rusos están siendo censurados, en momentos en que México, junto a Francia, le está apostando en el Consejo de Seguridad de la ONU al cese al fuego. En fin, hay tanto, Juan. Oye, Vicente, yo creo que habríamos de preocuparnos cuando llegase a darse el momento, si es que ocurriera, que espero que no, que León Krause dijera que las cosas se están haciendo bien a través del gobierno mexicano, porque esto sería significativo de que hubiésemos regresado a un esquema del cual estamos huyendo y por el cual estamos construyendo una transformación. ¿Qué podríamos esperar que dijera León Krause sobre la política exterior mexicana en la actualidad? Este, pues es un mini-me de su papá, ¿no? Que compara a personajes históricos con personajes de la actualidad que verdaderamente son impresentables y que se vio beneficiado por el salinismo en absolutamente todos los sentidos, hasta dieron ahí los recursos para que creara el intento que tuvo de una maquinaria de manipulación de conciencias a través de la identidad de los mexicanos, que es la misma historia. Este chavo le escribe a su papá, tiene un edipo que junto al suyo, el de Manuel Acuña sería fresa, Vicente sería menor, pero no es el único discurso, ¿eh? Si te acuerdas de Manuel Acuña que termina su nocturno a Rosario escribiéndole a su novia, diciéndole, y en medio de tú y yo, mi madre como un dios. Así acabó. Pero la narrativa es por muchos lados. ¿Sabes qué, Vicente? No sé si alcanzaste a ver, porque no causó tanto ruido, porque no se retomó como hubiera esperado sus autores. Sacaron la memoria de Adolfo Aguilar Sincet, quien fue embajador de México ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad cuando en 2003 el conflicto entre Estados Unidos e Irak. ¿Lo viste? No lo vi. Cuéntanos, Juan.